Se realizó una capacitación para los presidentes eventuales y candidatos a miembros de juntas parroquiales rurales en el Salón de la Provincia de la Prefectura de El Oro. Veamos de qué se trató esta capacitación. Ana Lucía Colala, técnica del Consejo Nacional Electoral, enfatizó la importancia de este tipo de seminarios para que los representantes de las comunas puedan gestionar de forma adecuada los presupuestos y las obras para sus parroquias. Estamos aquí en una reunión con un taller de conocimiento por parte del Consejo Nacional Electoral de alguna forma para tener una visión clara en base a las candidaturas y en base a la participación, en este caso, a la elección del 2014. Estamos aprendiendo un poco porque con la nueva reforma, la constitución, aparte de los planes operativos anuales que se hacen que en este caso son los POAS o los planes de ordenamiento territorial, nos piden también a los posibles postulantes a candidatos que tenemos un plan de trabajo, un plan de trabajo que es necesario de acuerdo también a las competencias que nos adhieren como gobierno rural y que nos adhieren también como gobiernos cantonales y gobiernos provinciales. Parroquias como Piedras, Uscurumi, Buenavista, El Retiro, La Victoria, San Antonio, Torata, Sinao, entre otras, son las que se dieron cita a la capacitación. Marta Contento, Noticiero TV.